Cuando haga mi bolso en la madrugada guardaré tu voz y tu mirada en mí Una foto vieja, rota y despareja será mi tesoro como el oro yo te llevaré Y cuando despiertes yo estaré allí, aunque no me veas me oirás decir Sé que estás cantando, algo está cambiando, Dios está haciendo algo nuevo en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!